Bueno, venga, es que aunque lo veáis así, todavía se ve algo más de lo que aquí se ve de los coches, se ve un poquito más, a ver que me enfoco, que no es lombro mucho al frontal, bueno, hasta ahora venía súper feliz porque llevo música que me gusta, bueno, en fin, que voy de coña, voy cabezado, eso sí, me paro un momento y hostia, se notaba las piedras de seguida, empezaba a doler un poco, bueno, ahora llevo 19, 2 horas 19, corriendo y, espera que sale un coche, que este me parece que no me ha visto, no me ha visto, la gente encima que sale en contradirección y lo hace todo mal saltándose la isleta, encima no mira, ya tiene huevos, bueno, lo que decía, que, a ver que me acuerde, bueno, sí, a ver, ahora que todo el mundo está con, bueno, hace ya muchos años, ¿no?, que todos, yo el primero, ¿no?, que cogíamos el coche para ir a miar, vamos, he ido a cualquier cosa el coche, ¿no?, por no andar, pues ahora que las cosas van cambiando, que la gente ya sale a correr, voy a poner, voy a poner el foco fuerte, porque ahora creo que no se ve mucho, para el metro fuerte, ahora, bueno, pues ahora que, que ya la gente se anima, ¿no?, y hace bici, bueno, hace unos años la gente hacía bici, ahora ya ha pasado más al trail, el atletismo quizá ha estado siempre mantenido, ¿no?, no lo sé, no lo conozco muy bien, a un nivel, ¿no?, de gente, ¿no?, ahora mucho trail, vamos, bueno, pues lo que iba a decir, que ahora que, que corremos, pues, ¿por qué no cuando lleguen nuestros, nuestros nietos?, yo tengo hijo, una hija, pues, ¿qué mejor?, no lo digo por mí, lo digo por vosotros, por todo el mundo que vea este vídeo, ¿no?, que es mejor que cuando pasen 30 años, que uno ya se ha muerto, se ha ido a tomar viento uno, que le diga vuestra hija o vuestro hijo, le diga a vuestro nieto, le diga el abuelo, el abuelo o la abuela, si es una tía que accedáis, lo que sea, el abuelo o la abuela, normalmente el abuelo, le decía y se iba, se iba igual que cuando contaban en el pueblo, ¿no?, que decía, hostia, pues nosotros llevamos de tal pueblo a tal pueblo, había 40 kilómetros y íbamos andando, y eso decía, madre mía, pues lo mismo, tenemos que mantener ese, esa fortaleza, ¿no?, me cago en Dios, o sea, pues decirle eso, que, que cuando lleguen dentro de 30 años, que uno ya no está, y que diga vuestro nieto, me han dicho que el abuelo, que me emocione todo, que el abuelo iba de tal a tal, a tal sitio corriendo, hacía trail y se tiraba 24 horas por ahí corriendo por la montaña, eso sí que era un hombre, como se le solía decir, ¿eh?, pues lo mismo, no por ser más chulo ni, ni por ser más hombre de nadie, que nadie, sino, yo que sé, por superarse a uno mismo, voy a decir, que hago en 10, he hecho algo, me ha costado mío, me he cabreado, y lo he conseguido, ¿no?, llegar a un nivel, que sea, ¿no?, de cada uno, pero, joder, lo importante es superarse, y nada, y, y luego, pues bueno, si además eres feliz haciéndolo, como yo por lo menos, pues, qué mejor, o sea, no hay nada mejor, y es gratis encima el trail, prácticamente gratuito, bueno, pues nada más, ya está el sermón, ahora llevo 19.700, y, y aquí sigo, y hay un truco, bueno, ya lo sabéis todos, para correr tramos, te alejas de casa, tú te vas alejando, de manera que sea imposible volver si no haces tantos kilómetros, y ya está ahí, por cojones, por cojones los tienes que hacer, tú te alejas 20 kilómetros, pues ya sabes que algún día tendrás que volver a casa, mejor o peor, a pata coja, o como sea, bueno, pues nada más, venga, hasta otro rato, a ver si consigo parar de nuevo, ¿Por qué? ¡Gracias!